hola a todos como están una vez más bienvenidos al blog de rafo bueno hoy tenemos otro tipo de contenido hoy vamos a jugar un poquito en este caso mi principal acompañante es mi jugador yo soy batman y él es el guasón vamos a ver cómo nos va en la pelea agárrate agárrate guasón que te voy a destruir toma mientras ok ok si eres con tu propio con tu propio padre toma esto basón se me escapó el tiro ahí ya toma vamos vamos parche vamos parche vamos 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 uy se me va se me va se me va toma guasón ahora sí tienes toda mira eso 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 muere guasón y us y chanf chanf y me está dando suave 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 oh no y eso definitivamente olio vamos a ver, oh que fue? vamos a ver ahora, listo sigamos, sigamos, sigamos ya guasón, ahorita, ahorita cae guasón oh no, no, esto es terrible, esto es terrible, es realmente, terrible, demasiado malo no, no, despierta, despierta pucha, ya a seguir, a seguir, bozón oye, me mandó un balazo, me pareció y dónde están mis trucos? R1, R2, R1, R2, oh no me sale nada puchitana oye, está muy monstruo este juego, de verdad, está muy bueno a ver, toma guasón creo que me puse las pilas, pero demasiado tarde quedan 5 segundos ya, las cartas están tiradas sobre la mesa listo ganó el guasón bueno, buena experiencia buena experiencia vamos a seguir ahora el modo historia nos vemos chau pa ah sí y para los interesados en saber las combinaciones para los trucos aquí te dejo un pantallazo chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.